Señor no me gustan tus mandamientos, prefiero los de Moisés o deme otro mandamiento suyo, entonces yo le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres entonces dice voy a llamar a mi hermano a ver está como bravito, está como bravito mi hermano voy a llamarlo y arrancamos otro grupito de clases un paquetico, un pack de algunas clases que vamos a llamar pero yo os digo, es la forma en que Jesús enseñaba los mandamientos que estaban en la ley, particularmente el decálogo de alguna manera especial y siempre los recordaba y decía pero yo os digo y le ponía otra dimensión, mucho más significativa, mucho más profunda le daba el sentido que cada cosa tenía y para estudiar eso voy a ponerlo pesado, aprovechando que es una reunión en la que no tenemos menores de edad, tenemos niños voy a ir por allá bien atrás a una historia dramática dramática y terrible es la historia del Levita y su concubina ahí en jueces desde el 19 hasta el 21 a ver cuando terminas de leer el libro de los jueces el libro de los jueces concluye de esta manera en el 21-25 con esta frase termina el libro de los jueces dice en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía así termina el libro no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía anarquía absoluta cada uno guiado por sus propios antojos lo que usted no le hiciera sentir mal eso está bien lo que usted crea que le gusta eso es permitido imagínate así termina el libro de los jueces y termina demostrando no solamente diciendo que había una anarquía y un caos y una decadencia moral y social y espiritual sobre todo sino que él termina con la historia la historia del Levita y su concubina demostrando con hechos el terrible tiempo que fue un tiempo donde cada persona haga lo que le parece bien lo que le agrada imponga a los demás que le acepten lo que él piensa y como él se percibe y lo que a él le guste terrible, caótico quien le habrá tocado vivir épocas así pobrecitos duro así era la historia del Levita y concubina que es trágica que es difícil de asimilar y que mucha gente censura la escritura y juzga la escritura y la escritura simplemente está mostrando lo honesta que es la palabra de Dios que cuenta las cosas como fueron que no dora la píldora que dice las cosas como son la historia empieza contándonos de esta manera dice jueces 19.2 dice y su concubina hablando de un Levita que se fue a vivir por allá le está viviendo lejos aisladamente como ermitaño por allá se fue a vivir por allá y tenía una concubina y luego dice y su concubina le fue infiel ya la historia empezó mal empezó trágica la concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante cuatro meses o sea la señora le adornó la frentecita y después de que le adornó la frentecita con un par de cachos entonces la señora fue de los papás y el hombre en una traga maluca impresionante se fue a la pata él decidió irse déjeme hacer el recuento de la historia de esta manera todo empieza con una un conflicto de pareja cierto un conflicto una pareja con un problema ahí de infidelidad y el tipo pues definitivamente él decide de todas maneras yo no puedo vivir sin ella y superemos esto y salgamos adelante y se va a buscar a la señora allá en la casa de los suegros y llegó allá a la casa de los suegros a buscar a la señora porque ella se había ido cuatro meses y entonces ya lo que era un conflicto de pareja ahora ya no es un conflicto de pareja ahora ya es un asunto de familia están los suegros y está la suegra y seguramente los cuñados y entonces ya está todo el mundo ahí él se fue a la casa donde se había ido la esposa y allá hablando con el suegro que queremos arreglar parece que hicieron como las pasas el asunto se arregló y quedaron que se iban a ir para la casa ellos vivían en un sitio que se llamaba Ramá que era un sitio como alejado entonces él le dijo bueno ya nos vamos pero el suegro imagínate estuvo tres días ahí viviendo ahí visitando a los suegros también y organizando con la señora y cuadrando las cosas que habían pasado ¿cierto? y el suegro le dijo no, no se vaya el cuarto día le dijo no, no, no se vaya le dijo esto se compone le dijo no se vaya que esto se compone en hebreo le dijo esto se compone aquí y se quedó y dice que alegraron su corazón es un eufemismo no tiene nada que ver con la fundación cardiovascular ni nada de eso entonces se pegaron su guarilá que hay con el suegro y pasaron la noche feliz el cuarto día al quinto día el tipo no, no, no ahora si nos toca irnos ahora si nos toca irnos ya porque porque tenemos que irnos para Ramá y el camino es es el largo y culebrero fuera en hebreo culebrero ese camino y entonces el suegro dice no, pero espere que está haciendo mucho sol veje que baje tantico el sol porque está muy fuerte espere que no vales el afán y así quinto día ya empezó a oscurecer a caer a hacerse tarde y ellos todavía alegrando el corazón todavía a lo último ya dijo no más dijo no, ahora si ahora si en serio me voy no, pero espere espere la de Pirnos la de Pirnos no sé cómo se dice la de Pirnos en la de Pirnos y se tomaron ahí es así y arrancaron el tipo ya tardecito y cuando arrancaron empezó como a coger lo tarde frente a la ciudad de Jebus la ciudad del Jebuseo que recuerden que es la que después David toma y la vuelve la famosa ciudad de Jerusalén la ciudad de Jebus y entonces me imagino que la esposa le dijo uy quedémonos acá porque ya está como oscuro se pone peligroso esto y entonces él le dijo no, pero es que es una ciudad pagana no podemos vamos bien más del antico vamos hasta Gabá de una ciudad de la tribu de Benjamín que son judíos que son de nosotros entonces hagamos el esfuerzo así llegamos más tarde pero vamos hasta Gabá no sé si alguna vez le ha tocado en carretera eso así que la señora dice ay busquemos donde usted dice no hagámosle otro ratico pues así más o menos él le dijo avancemos otro poquito y llegaron hasta Gabá llegaron a Gabá porque la hospitalidad era una ley o sea uno de los grandes pecados incluso algunos dicen que el pecado es homólico más que el homosexualismo fue la falta de hospitalidad dice ahí bueno no estoy muy de acuerdo a mí por mí no me choca tanto la falta de hospitalidad como las otras cosas cierto y ellos llegaron ahí y se hicieron ahí en la plaza dice la vida se quedaron en la plaza mirando a ver si alguien les daba alojamiento y empezó a oscurecer y eso ya y ya lo estaban rondando por ahí las banditas no la gente por ahí ya lo estaban ya le habían cotizado el celular y el carril ustedes saben como es eso ya han pasado con el disimule cierto parce tiene horas y ellos estaban ahí expuestos y de pronto pasó otro que era de Ramá este Levita pues es de la tribu de Leví no era de Ramá pero vivía allá y entonces pasó uno de allá y lo vio paisano usted que hace ahí dijo no pues es que llegamos de viaje y vea y no tenemos donde alojarnos y nos vamos a quedar aquí en el parque dijo como se van a quedar ahí en el centenario no no eso no se puede pero lo remodelaron si no pero no eso no se puede eso usted como va a quedar ahí como se le ocurre eso es muy peligroso camine para la casa mía y se fue para la casa del señor que los alojó ahí pero ya le habían pisteado las bandas les llegaron allá a la brava a tumbar la puerta a todos que querían hacerles de todo eran perversos iban a hacer de todo a todo el que fuera esos eran bien bien degenerados casi la misma situación que pasó en Sodoma dice que querían inclusive violar al tipo y querían hacer casi lo mismo que Sodoma y estamos hablando de una ciudad de Gabá de la tribu de Benjamín del pueblo de Dios o sea vienen del proceso entonces uno dice uy si la decadencia está más que demostrada y por eso es la última historia porque ahí nos muestra realmente hasta donde llegaron se formó un bonche ahí que la puerta que mire que usted a mí no me manda que usted no sabe quién soy yo se formó una pelea de esas que forman y estaban en el agarre los tipos se llevaron a la concubina de Levita y se la arrastraron y la llevaron los otros medio pudieron cerraron ahí porque los iban a matar a todos se la llevaron a esta señora todos estos tipos perversos del pueblo la violaron toda la noche a la señora la golpearon la masacraron esto es una cosa horrible esos tipos tanto que al amanecer la señora ya agonizando como pudo se arrastró hasta la puerta de la casa y cuando pudieron abrir la puerta el Levita la concubina estaba ahí destrozada la habían matado la habían vuelto nada la habían violado toda la noche todos los tipos esos perversos cuando él la vio ahí muerta imagínese el drama de ese man que le había perdonado todo que había ido a buscarla es una novela bien trágica el tipo la agarraba y la abrazaba lloraba con ella y después de la furia entonces estaba pidiendo justicia pero en el pueblo no le hicieron justicia ya el asunto ya es un problema de un pueblo hay un pueblo que tiene un problema de seguridad sumamente grave el Levita en su desespero y en su enojo cogió el cadáver de su concubina y lo picó en 12 perversos lo desmembró así lo empacó y lo mandó un pedazo a cada tribu incluido la de Benjamín y para que todo el mundo cuando decía imagínese llegaba un paquete ahí un brazo una pierna y que paso aquí entonces él tenía ahí el caso diciendo mire lo que le hicieron a mi concubina los de Gabá no eso se enojaron muchísimo y entonces las otras tribus de Israel que recibieron esa denuncia una denuncia muy fuerte se organizaron y ahora se formó ya una guerra entre las tribus entre cuáles tribus el resto de Israel llegaron a agrupar 400 mil hombres furiosos contra los de Benjamín de Benjamín eran de Gabá específicamente eran 26 mil y tenían 700 y la Biblia dice que esos 700 eran como francotiradores dice que con una onda no fallaban a un tiro de piedra hasta a un cabello a un tiro de piedra no fallaban un cabello yo no sé si está mal traducido y era un camello porque a uno a una cuadra como le pega un cabello si uno ni lo ve o sería un caballo bueno pero eran los francotiradores 700 entonces eran 26 mil 700 se armó el bonche y lo dijeron entreguenos a esos delincuentes que hicieron eso eso era el derecho ¿cierto? entreguenos a los delincuentes que violaron que hicieron todo eso no, no, no eso primero van a pasar por la jefe y un montón de cosas inventaron ahí lo que fue para no entregarlo a los que habían hecho todo eso para no entregarlo entonces los de Israel ¿qué hicieron? de cada 100 mandaron 10 o sea el 10% de los 400 mil organizaron dijeron bueno vayan entonces y se traen esos tipos y enfrentan a batalla y cobran venganza de lo que pasó y oraron a Dios dijeron bueno Dios vamos a ir a cobrar eso que esos hombres hicieron y lo que el profeta les dijo que Dios había hecho dijo bueno vayan para adelante para allá vayan hagan lo que tienen que hacer y se fueron y el primer día de los de Israel los de Gabá de Benjamín mataron 22 mil 22 mil en un solo día tremendos y entonces en la noche dijeron ellos bueno ¿qué pasó? o sea ¿cómo así? no Dios no dio permiso de ir a guerrear contra los de Israel son ¿qué? son hermanos nuestros hermanos de Benjamín señor debemos ir mañana debemos volver a ir y el profeta les decía que Dios dijo que vayan y fueron el segundo día y el segundo día mataron 18 mil y si usted suma ¿cree que los primeros 40 mil? eso se perdió eso es 40 mil entonces vinieron el resto ya muy furiosos y ya el tercer día dijeron bueno no ahora si en serio señor cada vez que iban le mataban a esa poca gente hicieron una estrategia dijeron vamos a escondernos ellos van a creer que nos ganan otra vez y venimos los enfrentamos como todos los días pero los otros se van a ir por los lados y van a llegar a la ciudad y cuando nos persigan los hacemos salir de la ciudad ustedes entran a la ciudad la toman la destruyen y cuando hagan una humareda que nosotros veamos el humo ellos se van a quedar en la mitad ustedes vienen contra ellos y nosotros también y los encerramos y así los vamos a acabar efectivamente el tercer día hicieron esa estrategia hicieron que venían como siempre y los de Gabá persiguieron inclusive persiguiéndolos eso que era una estrategia y mataron 30 de los de Israel 30 en la perseguida pero cuando se dieron cuenta que estaba saliendo humo cayeron en cuenta que les habían hecho el sánduche les habían hecho en la encerrona y vinieron y les dieron a todos hay una cuenta ahí que dice que 25.100 pero si ustedes la cuentan mataron a 26.100 porque lo que finalmente dice es que de Benjamín quedaron solo 600 hombres arrasaron con la tribu completa y cobraron venganza por una cosa tan terrible que había pasado y ya descansaron pero escuche que problema quedó después de que terminó la batalla ganamos ahora una de las tribus una de las tribus la tribu de Benjamín tenía 600 hombres de 27.600 hombres que podían portar armas y todo ahora quedaron 600 entonces esa tribu estaba condenada a desaparecer por sustitución de materia porque era imposible que siguiera creciendo y procreando y siguiera consolidándose como una tribu era imposible con esa cantidad tan pequeña de hombres acabaron con la tribu completa si dejaron 600 acabaron con la tribu imagínate por ejemplo una ciudad como que Bucaramanga y que queden 600 hombres 600 hombres en una ciudad eso es destruirla eso es acabarla la cantidad de muertos que hubo ahí 40.000 por un lado 26.100 por este otro esos son 60 y pico mil casi 65.000 muertos tremendo después el lío que tenían ellos era la crisis nacional porque prácticamente ellos mismos habían extinguido una de sus tribus ellos mismos ¿quién ganó? quiero que alguien me responda ¿quién fue el ganador ahí? yo estoy de acuerdo con usted ahí no ganó nadie usted o alguien que haya ganado ahí yo no veo ningún ganador ahí ¿sabes cómo dice? dijeron ellos mismos mire que dice ahí en jueces 21.6 y los hijos de Israel que supuestamente ganaron que dice se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron cortada es hoy de Israel una tribu o sea como que cuando se dieron cuenta dijeron nosotros mismos acabamos de eliminar una de nuestras propias tribus el enemigo lo ha intentado por años y no lo ha logrado y lo hicimos nosotros tremenda decepción para ellos ahora mira te cuento algo tan terrible la violencia nunca es solución y cuando uno hace parte de un conflicto violento eso que uno odia y contra lo que uno lucha uno termina pareciéndose a su adversario termina pareciéndose ¿qué hicieron estos? no podemos dejar que esa tribu se acabe ¿qué hacemos para solucionarlo? ah bueno los de Javes de Galad no vinieron a la guerra ah pues entonces ellos se la vamos a cobrar y fueron seguramente mataron muchos ahí porque les robaron cuatrocientas vírgenes cuatrocientas doncellas para traerles a esos de Benjamín para que tuvieran para ahora sí seguir procreando la tribu y como no alcanzaron después dijeron que cuando salieran a la fiesta de las viñedos las bailarinas ellos te dan permiso de venir y robarse las mujeres y terminaron entonces robándose ellos cuatrocientas mujeres cuatrocientas usted recuerda perdón la pregunta usted recuerda como empezó todo por un problema de dos bueno de tres por un problema que puedan solucionar dos y después lo que le hicieron a una mujer y ellos se lo están haciendo a cuatrocientas vírgenes y lo están haciendo terminaron haciendo peores cosas que sus enemigos nadie ganó este tipo de cosas que la Biblia honestamente nos muestra me hace acordar de uno de mis grandes mentores uno de mis grandes referentes en la vida el pastor Joffrey Betancourt que ahorita el 25 de noviembre pasado ya lo graduaron y fue a estar en la presencia del Señor y fue recibido me imagino que entre entre aplausos un hombre como él fue presidente varias veces seguidas de la misión cuadrangular nacional y un amigo íntimo íntimo y cercano y personal de amigo de verdad ya tengo un convito bueno ya tengo mi combo casi listo bueno él tenía una frase basada en una charla que daba sobre la historia de Caín y su frase me impactó muchísimo él decía en todo pleito entre hermanos es mejor saber el muerto Dios le daba mejor al muerto él decía finalmente Abel fue el primero que fue a la presencia de Dios en toda la humanidad nadie había ido sino Abel fue el primero el de Buda ya el que conoció el que estrenó el cielo Abel Caín quedó marcado para que no lo mataran y lo persiguieran y quedó para siempre bajo una maldición él y su descendencia entonces en todo pleito hermanos es mejor ser el muerto decía el pastor Joffrey de Betancourt bueno hay alguien aquí admiro más y también decía algo muy fuerte con relación a eso es el Señor Jesucristo y es lo que vamos a empezar a estudiar estos miércoles en Mateo 5.21 por ejemplo el Señor dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás o sea sabemos ese mandamiento no matarás es uno de los mandamientos del decálogo todos lo sabemos no matarás estamos de acuerdo todos conoces el mandamiento cómo va con eso bien como leo estos días procurado no matar mucho que digamos ah bueno no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio el que mate debe ser juzgado ahora viene lo que estamos estudiando nosotros Jesús dice pero yo os digo si eso dice la ley pero yo os digo pero yo os digo y como usted sabe hay una norma que dice que lo importante siempre es lo que viene después del pero no ay yo usted ha sido un gran empleado para nosotros casi de la familia usted nos ha ayudado mucho en esta empresa se ha puesto la camiseta de luchado pero imagínese que es que usted ya sabe usted ya sabe que lo importante es después del pero ay mi amor yo he sido muy feliz contigo la verdad alístese alístese el pero ahí nos dice que es lo importante y viene el señor y dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio mira arriba quien es culpable de juicio el que mata y aquí quien es culpable de juicio el que se enoja con su hermano y cualquiera que le diga necio a su hermano aburre su necedad a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno esa nos hemos salvado porque nadie le dice al hermano fatuo porque ni sabemos que es significación significa cabeza hueca vacío significa fatuo usted me fastidia su fatuicidad yo decía uno de ese es que me fastidia su fatulencia bueno no eso si puede ser también pero ahí se refiere a que es vacío a que es alguien hueco queda expuesto al infierno de juego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo el último cuadrante la última moneda está diciendo el señor eso es la instrucción que él nos da pero yo digo implica muchas cosas y quiero que entiendas porque vamos a hacer este estudio el señor dice en Juan 14 15 si mamáis dice guardad los mandamientos mis mandamientos porque dice así el señor si mamáis guardad mis mandamientos ¿por qué? y porque el señor en Juan 15 10 también dice si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor dice como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor o sea son los del padre que él los guardó pero ahora él habla de mis mandamientos a ver para que no se conjunte y sepa a dónde es que nosotros vamos voy a explicártelo con aquello que nos narra Mateo 19 que hemos llamado lo estudiamos ahorita el encuentro con el joven rico ¿recuerdas? la pregunta de joven rico ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? quería vida eterna Jesús le dijo los mandamientos ¿sabes? ¿cierto? honra a tu padre a tu madre no matarás no defraudarás no dirás falta un testimonio contra tu prójimo ¿qué dijo el muchacho? listo señor todo eso lo he guardado entonces con los mandamientos ¿cómo estaba? bien eso es lo que necesita para vida eterna pero luego Jesús viene y le dice Jesús le dijo si quieres ser perfecto wow anda vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme ahora ¿qué mandamiento es el que dice? y venderás todo lo que tienes y lo harás a los pobres ¿qué mandamiento es? ¿qué número es? ¿ese es uno de los mandamientos? no es uno de los mandamientos pero en ese momento cuando Jesús le dijo al muchacho que lo hiciera ¿qué era? un mandamiento de Jesús para ese muchacho ¿correcto? ah él guardó los mandamientos con lo que puede tener pero si quieres ser perfecto y si quieres seguir a Jesús no basta con los mandamientos hay que entender mis mandamientos dice Jesús los de él la forma en que él nos está y es fácil es fácil voy a explicártelo ¿por qué? porque los mandamientos están relacionados con la conducta con la que las personas no se debe hacer no debe hurtar no debe alterar no debe fornicar no debe mentir no debe hacer hacer, 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 hacer con lo que tú haces Cristo está más enfocado en lo que nosotros somos y entonces él está buscando la semilla de la cual nace esa acción porque puede que la persona no ha fornicado y usted ha fornicado no ha fornicado ay bravo ¿y por qué? no sé no ha salido la chica no me ha llamado ¿qué estoy esperando? no demora en timbrarme y entonces ahí sí fornicamos pero en este momento no ha fornicado a Cristo no Cristo va más allá y lo vamos a estudiar él dice no espérate desde que tenías la intención ya estaba esa semilla que es la que produce ese acto y Cristo está enfocado en las semillas con Jesús las cosas se relacionan más con la simiente con la naturaleza y con la esencia de los que somos ay yo no he matado ¿y por qué? porque tengo mala puntería eso le dice como 15 tiros no le pego al mundo hinchado qué cosa tan impresionante esa puntería tan mala por eso no he matado porque tengo mala puntería tiene más puntería un borracho con Parkinson que yo no he sido capaz eso es los mandamientos si usted lo juzga a él por el mandamiento él no ha matado pero Jesús va más allá y dice espere pero las intenciones ¿para ser qué? para ser perfectos o sea para ser Cristo y para seguirlo a él si tú eres seguidor de Moisés primero tienes que guardar los mandamientos segundo estás en la iglesia equivocada nosotros somos seguidores de Cristo Jesús como él y por eso nos interesan sus mandamientos sus mandamientos ¿ya entiendes? entonces vamos a estudiar Mateo 5 dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno si el mandamiento si el mandamiento dice de una manera pero espera ¿cuáles nos interesan a nosotros? entonces yo le pregunto ¿quién aquí ha matado? uy ¿verdad? no mentira ya todos miraban para atrás a ver quién era el sicario de plenitud no lo ponemos a recoger la ofrenda aquí mire pero las otras si habrá uno enojado contra el hermano le habrá lo habrá insultado a él lo habrá descalificado quedémonos ahí no nos matemos solos pero mira lo que la escritura nos enseña continúa diciendo esto mire tan bonito dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que ¿quién? ¿qué vínculo tienes con él? ¿qué es él? a tu hermano tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar que sabio es el Señor yo digo la sabiduría de la palabra el Señor no se vaya a ir con la ofrendita esa usted después el hermano no lo perdona y esa platica se perdió entonces dice no se la lleve déjsela ahí a la de protocolo y ya se la guardan sabio el Señor sabio de ahí tu ofrenda delante del altar y anda ¿qué? reconcíliate primero ¿con quién? ¿qué vínculo es? con tu hermano y entonces ahí sí ven y presenta la ofrenda wow está difícil ¿no? que si yo no le recibo a uno ni la ofrendita porque uno anda peleado con el hermano grave esa parte es delicado porque es que uno yo no mato felicitaciones me alegra mucho que no mate no sabe cuánto me alegra que no mate pero espérese espérese de un odio de un odio que empezó si vieron que empezó con un conflicto de pareja y terminó en una masacre nacional mira hasta donde escalan los problemas eso es como como espuma eso crece como si fuera un producto químico como cuando uno hace cuando uno hace con polímero ¿cierto? que hace la mezcla y crece esa espuma de manera de manera desorbitada así son pareciera un poco injusto porque es que el juicioso primero que todo esta persona me parece juiciosa a mí me parece ideal primero viene eso ya a mí me agrada que alguien venga o no ¿cierto? segundo trae ofrenda ¿si o no? o sea ese para mí es de los míos ese es de los buenos es de los que hay que cuidar el otro si le toca el irse quiere decir que el otro está ahí en la iglesia que el otro ni viene ya y si no viene menos trae ofrenda y no me dirá que hace transferencia el otro ni vino por neki no es ni vino y le tocas a este ir parece injusto pero es sensato de parte de Dios ¿de quién espera Dios la sabiduría la humildad la madurez y la sensibilidad suficiente para arreglar un problema hay un problema entre hermanos ¿de quién esperaría usted los pasos para resolver el problema del más rebelde o del más sabio del más sabio entonces Dios está poniendo así es que se resuelve un problema usted está esperando que el rebelde arregle por eso es que los problemas nunca se solucionan porque uno está esperando que el rebelde arregle y el que tiene que arreglar es el humilde el sabio y la esperanza del Señor está cuando el conflicto de atención es con un hermano ¿cuál es la orden? yo no mato pero usted anda peleado con algún hermano se va a ir triste como el joven rico porque puede estar cumpliendo los mandamientos de Moses pero yo digo Dios Jesús mira la gravedad y luego continúa diciendo el conflicto puede que ya no sea de nivel de hermano dice ponte de acuerdo con quien ah ahora es otro ahora es adversario ¿cómo se arreglan los problemas con un adversario? poniéndose de acuerdo dice con tu adversario y hay que hacerlo ¿cómo? pronto esa es la clave con un adversario lleguen a un acuerdo pero rápido entre tanto que estás con él en el camino en el proceso no espere que el proceso acabe no sea que el adversario ya no es con el hermano ¿cierto? es el adversario el adversario te entrega al juez y el juez al aguacil y se ha echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante bueno ¿y cuál es la diferencia entre un adversario y un hermano? a veces hay adversarios que parecen hermanos pero hermanos que parecen adversarios pues la Biblia nos está diciendo como uno de los elementos de mayor diferenciación y es que el adversario involucra a otros en el problema tú tienes un problema con tu hermano viniste y el Señor te recordó fulano está enojado contigo ah yo no tengo nada contra él yo sé que usted no tiene nada contra él él es él que tiene algo contra usted él tiene algo contra usted ah problema de él yo no tengo nada contra él mi conciencia la tengo limpia mi conciencia no me acusa y el Señor dice pero usted es sabio ¿cierto? entonces vaya usted y arregle y entonces ¿quiénes están involucrados ahí? tres ¿quiénes? mi hermano yo y mi Dios eso es entre los tres y entonces yo voy y le digo esto es aquí entre los tres esto no tiene que hacerlo a nadie más esto no es por redes sociales esto no es nada venga hermano fallé discúlpeme y si uno es suficientemente sabio y humilde hasta se echa la culpa no, no era mi intención darle ese hojazo en su puño lamento mucho ¿sí? y yo no importa no importa ¿cómo sigue la manito? bien mejor ¿sí? pero resolvió resolvió para poder presentar la ofrenda ¿cierto? resolvió pero ¿qué hace con este? era él solo mire ¿qué hizo? ya metió un juez otros ¿cierto? metió un alguacil y se lo llevaba a la cárcel ¿qué ya? carceleros ¿y qué más hay? otros presos ¡ah! eso ya se volvió el adversario recluta eso es adversario un confrontador adverso una persona que ahora se opone a ti te está dañando inicialmente a la reputación cuando una persona saca el conflicto de las personas realmente involucradas y empieza a reclutar a otros quiero que sepa una cosa ya dejo de ser un hermano ¿qué es? ya es alguien que de entrada le está tratando por lo menos de dañar la imagen suya por lo menos y entonces se arregla como con un hermano se arregla como con un adversario ¿y cómo se arregla con un adversario? señal de la escritura yendo rápido rápido vaya rápido ¿y qué? póngase de acuerdo viene de una cuerda usted se acuerda con Labán y Jacob pusieron una piedra le dijo bueno ya no peleamos más usted no pasa esa piedra para acá y yo no paso para allá o sea ¿está hablando de reconciliarse? no, no, no con el adversario uno no se reconcilia sino que uno le pone límites a la situación y la arregla rápido la arregla rápido porque entre más demore que es lo que dice al final más costosa va a salir y mientras más demore más gente va a reclutar él más gente va a reclutar y más grande va a ser el problema usted que tiene un problema con alguien y puede estar enojado si usted es sabio usted pide perdón si no es sabio pues aguanta y si es terco y es rencoroso ahí aguanta y usted es un hermano en conflicto pero usted ya llamó a otro y le dijo si sabe que no sé qué y ya llamó al juez a que venga juzgamos a él y venga le hacemos una encerrón a él usted ya no es un hermano en conflicto usted ya es un adversario y la gente facilita para meterse en el problema de otro facilita inclusive la escritura nos advierte de eso en Proverbs 26, 17 dice el que pasando se deja envolver en un problema ajeno dice es como el tonto que le tira las orejas a un perro desconocido o sea viene alguien y le tira las orejas a un perro y el perro que va a hacer lo muerde y usted que le va a decir yo le decía bien hecho bien hecho porque usted estaba quieto usted fue el que vino a meterse eso no era asunto suyo esto Proverbs dice hay que tener mucho cuidado porque uno fácilmente lo envuelve fácilmente uno cae en cuenta y la Biblia dice no sea que brotando una raíz de amargura contamine a los demás y los estorbe porque qué fácil es que yo que el problema que tengo con mi hermano le empiece a reclutar un juez o sea venga juzgamos a este empieza a reclutar un carcelero o sea venga lo aislamos y ya no soy un hermano en conflicto ya soy un adversario y con ese de todas maneras hermano arrégle lo antes posible déjeme contarle algo me da los minutos para contarle porque de nuestro estilo cristiano evangélico de mi juventud la iglesia evangélica tradicional muy curiosa muy hermosa y nos edificó mucho yo nací en la iglesia cristiana y crecí he vivido toda mi vida allí aquí pues pero pero había ciertos formas de hacer las cosas y era muy curiosa por ejemplo ocurría que sobre sobre las relaciones sentimentales de una pareja o de alguien opinaba todo el mundo eso era casi era un referendo eso a usted le gustaba con alguien primero si usted se sentaba dos veces al lado de la misma persona ya eran novios ya eran novios usted se sentó cuatro cultos al lado de alguien ya son novios y para cuando el pon que ya y se sentaba cuatro veces al lado o le acompañaba uno a coger el bus y por eso algunos decían que alguien tuvo varias novias no simplemente se sentaba cerca de alguna alguna vez y con eso ya quedaba uno ahí calificado y todo el mundo opinaba ay que por ahí alguno y cuando cuando no funcionaba la relación y terminaban es normal que ellos queden alguno de los dos el que estaba más enamorado porque el que se enamora pierde dicen por ahí el que estaba más enamorado pues pues el que ha herido o ella queda herida es un problema entre Dios y ellos dos no yo hay iglesias que se acabaron pues el hijo del pastor tuvo esta novia o este líder tuvo esta y no funcionó y entonces ya pues lógicamente ellos están ofendidos de pronto el papá de la chica le falta darle sus correazos y el papá del chico también y ellos tienen algo que ver pero no eso terminaban haciéndose bandos en la iglesia los que estaban heridos por lo que él le hizo los que estaban a favor de ella los que estaban a favor los que estaban en contra y si después tiene otra novia los que están en contra de la nueva novia y los otros los que están a favor de la novia que todavía no le ha tocado el turno y está peleando porque todavía no la han puesto en fila no le han dado ficho ¿sí? y armaron unos problemas de iglesia gravísimos que se acababan solas las tribus mismas se matan un problema de dos termina siendo una división de una iglesia alguien se peleó con alguien ese problema es un problema de hermanos ¿cómo se soluciona? el más sabio debe moverse Dios va a ayudar al más sabio a moverse a arreglar el problema así se soluciona un problema entre hermanos pero cuando empiezan a invitar a otros y involucrar a otros ya no es hermanos ya es adversario y si hay suficientes necios de esos que le gusta tirar las orejas a los perros pues se forma el ejército A contra el ejército B y uno veía los momentos en la iglesia donde había la tensión uy no ahí le toca dirigir al alabanza a fulano ay fulanitos no vienen o no entran hasta que él termine y cosas así unas novelas que se inventaban la rosa de Guadalupe está tu vida al lado de eso eso es una historia unos dramas ahí que no tienen sentido y acaban las tribus y acaban las iglesias y afectan por problemas que eran problemas de dos que lindo que el señor nos está enseñando y que lindo que nuestra exigencia es mayor que lindo que el señor normalmente nos dice no maten sino nos dice cuidado con la semilla que termina dando el fruto de los homicidios esa semilla se llama el conflicto el rencor y el resentimiento cuidado que no le den lugar cuando usted sienta algo con su hermano usted que es el más sabio mueva y resuelva eso si ya le están reclutando gente entonces ya no es su hermano es un adversario hay un procedimiento para hacerlo inclusive después al final dice citarlo por incrédulo si es necesario pero si entonces está en un conflicto con alguien que es su adversario mire es mejor un mal arreglo que un buen pleito esa es la traducción de ese versículo es mejor un mal arreglo que un buen pleito arregle las cosas cuando están pequeñas no espere que vengan las costas de los abogados malos intereses y los intereses de los intereses y se metió un problema cuando usted está enfrentando un problema con un adversario corte el tiempo mientras está en proceso entre tanto que va de camino dice la escritura entre tanto que no espere llegar es el consejo que el Señor nos da me parece sabio lo que el Señor nos ha dicho y tú lo has aprendido hoy cierto es sabio esos son los mandamientos de Moisés para los señores de Moisés mis estimados judíos hebreos no los que queremos seguir a Jesús y ser como Cristo o sea perfectos como Él los que queremos estamos leísimos por eso toca seguirlo por lo lejos que estamos cuando sea un conflicto con un adversario ¿cuál es la orden que el Señor nos da? el mandamiento de Cristo ¿qué es? conciliar y hoy vamos a orar que cualquiera que tenga un pleito pendiente va a apresurar un acuerdo va a apresurar un acuerdo y no va a dejar avanzar eso y usted no se va a dejar arrastrar como parte de un grupo que va a juzgar o a encarcelar a alguien con un problema que no es suyo de verdad el problema no es suyo y viene y usted oye verdad eso no puede ser y las células o las reuniones son simplemente concilios para reunir prójimo y termina ¿sabes qué pasando? de un conflicto que era de una pareja termina una guerra entre tribus hermanos matando hermanos y dividiendo a veces iglesias y perjudicando la obra del Señor por un conflicto que era ahí de unas personas al ratito ya están contentos cada uno se consiguió otro y están mejores ahora están felices y el otro están todavía resentidos todavía están bravos yo no puedo perdonar lo que le hicieron a Lady es que no puedo perdonar Juan Carlos ¿cómo va a ser eso? yo le dije a usted ¿qué le importa? déjele las orejas quietas a esos perros ¿qué es usted por allá metiendo? entonces vale que estás entendiendo el mandamiento de Jesús si queremos ser como él tienes un conflicto con un adversario conciliar llegar a un acuerdo antes de que las cosas se agraven ¿vale? pero si el conflicto es con un hermano la orden es otra la orden es reconciliar que es volver en amistad recuperar la relación volver a ser amigo de con un hermano usted dirá está difícil ese mandamiento ¿no? es el de no matar estaba como más fácil ¿no? señor ¿cómo así que ir a arreglar con un adversario y ahora fuera eso de reconciliarme con un hermano que usted viera cómo es conmigo y me ha tratado y me la ha vuelto a hacer y el señor le dice reconcílese señor Dios mío me la ha hecho como siete veces y el señor le dice ¿qué? pues hasta setenta veces siete usted le lleva la cuenta cuando llegue a cuatrocientos noventa me ha de ver en la cuatrocientos noventa yo no hay si lo mato es una orden difícil y usted puede decir señor 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 no me gustan tus mandamientos prefiero los de Moisés o deme otro mandamiento suyo entonces le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres entonces le dice voy a llamar a mi hermano a ver está como bravito está como bravito mi hermano voy a llamarlo como más fácil así porque el estándar que se espera de nosotros es mayor porque también al que mucho se le da a muchos se le demanda y él ha sido con nosotros inmensamente bueno o no ha sido inmensamente bueno cierra tus ojos dile señor dile reconocele a él dile señor es que ha sido demasiado bueno conmigo señor y me has perdonado tantas cosas y a veces hasta más graves que las que yo le recrimino a otras personas yo quiero hoy empezar por ahí y reconocer Dios mío lo perdonador y bueno que ha sido tú conmigo y yo podría señor Dios mío dedicarme a aprender esos mandamientos que hay que obedecer también pero los tuyos son mejores los tuyos tratan con la simiente con la semilla con el sentimiento en mí que da origen a esas acciones está más preocupado con lo que soy que con lo que hago porque alguien malo puede no haber hecho lo malo porque no ha tenido la oportunidad tú estás interesado en que seamos transformados por dentro señor que seamos perfectos como Cristo y entonces lo que sale de nosotros de nuestro corazón están las cosas buenas y del corazón malo las cosas malas que lindo que tus mandamientos están orientados en la semilla en la simiente de lo que somos y yo quiero decirte una cosa señor aunque cueste trabajo yo no quiero irme triste como el joven rico yo quiero caminar siguiéndote a ti hasta tratar de ser perfecto como tú y si me dices vende lo que tienes dale a los pobres dame la sabiduría y la fortaleza de hacerlo fue un mandamiento específico para una persona específica pero este que es para todos nos has dicho a todos tienes un conflicto con un hermano no lo admito dice el señor no admito conflictos entre hermanos no admito les pido que mantenga los ojos cerrados por reverencia y porque no me gusta cuando me miran feo porque si usted lee el libro de Cantares se encuentra una expresión muy recurrente en la que Salomón le dice a su esposa la sulamita le dice hermana mía esposa mía porque señora su primer hermano es su esposo señor su primera hermana es la esposa y si viene a la iglesia y se acuerda que tiene un conflicto con ella deje ahí la ofrenda y vaya reconcílese reconcílese ¿cuál es la clave para reconciliarse? pues así como es usted el que tiene que ir a pedir perdón lo que Dios está diciendo cuando usted vaya a pedir perdón échese la culpa a usted señor eso de echarse uno la culpa de lo que otros han hecho Jesús dice si es lo que yo hice ¿por qué? es más es lo que yo hice con lo que usted ha hecho echarme la culpa encima y no recibe la ofrenda el señor si no me reconcilio con mi esposa no la escritura dice que vivamos sabiamente con ellas para que nuestras oraciones no tengan estorbo ni siquiera las oraciones que no recibe la ofrenda ni la oración ni siquiera ay Dios y nos da un plazo no termine el día enojados ah si su esposo involucró a una tercera en la relación o a varias más si su esposa involucró un tercero en esa relación su esposa involucró a uno o a varios ya no es su hermana ya no es su hermano ya ahí es un adversario ya es un adversario ahí la orden no es reconciliarse ahí la orden es llegar a un acuerdo rápido que dice el juez de familia que dice las cosas organizar eso rápido ponerle límite a las cosas y no dejar que las cosas avancen porque ahí ya hay un adversario pero eso es un problema entre ustedes dos por la forma en que usted le habla por la forma en que usted no le habla por alguna cosa de ustedes dos es Dios y ustedes dos arréglelos son hermanos aún con nuestras parejas con los adversarios póngale términos legales a las cosas para que no siga agrandándose el problema incluso habla de juez pues bueno vaya a esa instancia rápido señor yo quiero obedecerte y hoy me la pones un poco más difícil que de costumbre porque cuando tú yo creía que ser cristiano es cantar canciones aunque no se me da lo de la cantada pues me esfuerzo y por lo menos hago la mímica y el playback cantar y de pronto dar una ofrenda eso es bueno y venir pues si es cuestión de hacer uno el hábito y como no la paso tan mal pues vengo señor pero si hoy me llaman si me estás poniendo la cosa difícil señor y el pastor dice entonces que no se recibe ofrenda hasta que usted no se reconcilie pero el pastor tan astuto recogió primero la ofrenda antes de predicar eso señor yo quiero obedecerte lo que pasa es que te digo honestamente que no tengo las fuerzas para hacerlo me acabo de acordar que en este mandamiento que en esta palabra que me has hablado está el espíritu necesario para poder obedecer esto que me mandas hacer y de pronto creyendo y queriendo obedecerte me lleno de la fortaleza necesaria para ir a conciliar con mi adversario y a reconciliar con mi hermano porque las cosas pueden escalarse de una manera totalmente dramática señor yo quiero agradarte y quiero obedecerte quien quien quiera decirle al señor señor yo no es fácil no hacer señor pero yo con tal de obedecerlo a usted finalmente yo no tengo que tenerme contento a mí ni a los demás quiero tenerte contento a ti como yo quiero agradarte a ti señor voy a hacerlo voy a hacerlo o por lo menos voy a disponerme a hacerlo usted me ayudará señor y si está aceptando ese mandamiento de Jesús ese pero yo os digo a medida que va usted comprometiéndose a esto póngase de pie a medida que va aceptando el compromiso eso va a permitir que los que nos ponemos de pie nos comprometemos delante de Dios y los que se queden sentados sabemos quienes son los rencorosos de la iglesia dígale al señor yo quiero obedecerte dígale al señor yo quiero obedecerte yo no quiero irme triste como el joven rico yo verdad quiero obedecerte no me imaginé que esto fuera tan grave como un mandamiento no me imaginé que esto fuera tan trascendente que esto marcara la diferencia entre poderte seguir o no poderte seguir mi tema no es con que heredaré la vida eterna porque yo la vida eterna sé que no se hereda haciendo cosas sino siendo siendo perfecto como Cristo quiero agradarte a ti señor difícil tarea me pones pero con tu ayuda la voy a obedecer señor difícil tarea difícil tarea pero con tu ayuda señor yo voy a obedecer ayúdame señor y ahora te adoro señor y cierro este tiempo con esta adoración y alabanza no lo podría hacer si no fuera por la única razón que para mi es suficiente tú eres mi razón suficiente no es por la otra persona ni siquiera por mi pero si es por ti y es mi manera de mostrar cuanto te amo me dispongo a obedecer tu palabra señor me dispongo a obedecer mi deseo señor es mostrarte mi amor a través de la obediencia señor preséntale al señor ese adversario si lo tienes tienes una demanda un problema jurídico un conflicto un proceso alguien que te persigue en tu trabajo en tu familia en tu diario vivir está siendo acosado preséntale al señor y dile yo bendigo esa persona tú te encargas de los demás pero yo bendigo esa persona y en tu nombre señor voy a llegar a acuerdos a acuerdos acuerdos de distancia acuerdos de límites acuerdos de de cargas repartidas como deben ser no voy a dejar que los conflictos con adversarios avancen es tu consejo no, no es tu consejo es tu mandamiento y lo voy a hacer y ahora te pido por mi hermano con el que la relación se daño señor lo bendigo te pido que me des la madurez y la sabiduría de cumplir tu palabra e ir a reconciliarme con mi hermano va a ser un gran sacrificio señor por gusto no lo haría pero por ti lo hago señor si es lo que tú me pides lo hago y no dejaré que terminemos elevando un conflicto hasta que la misma iglesia ataque a las mismas tribus de la iglesia y mantendré señor una buena relación hoy señor también entiendo una manera tranquila de vivir para no tener que andar uno reconciliándose es una manera muy sencilla es simplemente no andar peleándose yo quiero ser como tú señor ser capaz de ser humilde hoy te pido señor por distanciamiento de familia que hay hijos que tal vez están aquí y han roto su relación con padres por mucho tiempo tal vez con aparentemente merecidos motivos pero no se trata de eso hermanos que han entrado en conflicto con otros por situaciones muy difíciles relaciones de pareja también que han entrado en dificultad mientras no hayan metido terceros o terceras son hermanos y se pueden reconciliar yo te pido señor que a partir de hoy esta tarea empieza a mostrar nuestro verdadero amor por ti y empieces a agradarte señor de un pueblo que hace tu voluntad que tiene como propósito obedecerte a ti y guardar tus mandamientos guardar los mandamientos pero también guardar tus mandamientos que sea nuestra manera señor de mostrarte de verdad cuanto te amamos señor el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga un saludo